Creo que ya estamos, me parece que sí, comprobando conexión, siendo exactamente las 8 de la noche ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de entrevistas aquí en Butaca Film Mi nombre es Eri García, vamos a darle un poquito más de luz a esto, a ver Estoy aprendiendo a manejarlo, son cosas de la tecnología A ver si por ahí está, ahora sí creo que se me ve mejor O peor, no lo sé ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, gente, señores? ¿Qué tal? Les agradecería que me confirmen si se me escucha y se me ve bien, por favor Hola, me dice acá las ventajas de ser Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas Ya somos ya varios conectados A ver, creo que todavía se me ve un poco opaco Estoy bien así, o es que se oye perfecto, dicen Ya, a ver, voy a mover un poquito más el latril Ahí creo que estoy bien, me parece, me parece que estoy bien A ver, déjenme hacer un experimento, espero no malograrla A ver, me parece que ahora va a estar mejor A ver, sí, se oye perfecto, dicen Ok, muy bien A ver, ya, ahora sí ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal su fin de semana? Manito a todos, manito a todos Ya, al toque, así Hola, 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 hola Estoy mandándoles su manito a todos Hola, 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 hola Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que recién se conectan Para los que recién se conectan por primera vez, quizá Mi nombre es Eric García Para los que recién me conocen Y todos los días, todos los domingos Estamos haciendo entrevistas A actores reconocidos de nuestra escena nacional A través del Instagram Live de Butaca Film Así es que hoy día no va a ser la excepción Es un domingo más Ya hemos tenido varios invitados Esta es nuestra tercera entrevista Aunque nuestra segunda entrevista se dio el día viernes Estuvo con nosotros Sebastián Stingman Hablando sobre el estreno de la película Bruja Que, bueno, les mandamos un gran saludo Y esperamos de que les haya ido Nada Le haya ido bien Y que mucha gente se haya conectado a ver la película A ver, un ratito, por favor Lo que pasa es que tenemos perros en casa Y están un poquito locos Y ahora sí, creo que estamos mejor Bueno Continuamos Hoy día Tengo Un invitado Muy especial y muy importante Como han sido la gran mayoría de nuestros invitados Hoy día está con nosotros el señor Gerardo Zamora Muy bien Gerardo creo que se acaba de unir Ya está Para aceptar la solicitud Sí Lo voy a seleccionar Y vamos a comenzar con esta entrevista Que seguro Nos vamos a enganchar Estoy mandando la solicitud a Gerardo Esperemos a que Gerardo acepte Ya está conectando Ese tema delirte Gerardo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí Muy bien ¿Cómo estás Gerardo? Oye Bueno Antes que nada Qué gusto conocerte Aunque sea por Por aquí por el Instagram Ya que de otra manera No se puede por ahora Gracias, igualmente Gerardo ¿Qué tal? ¿Cómo has estado en este tiempo de pandemia? Más allá de Bueno De que está ahorita todo el medio artístico Casi parado Congelado Tratando de reinventarse un poco Cuéntame, por favor Pues sí Sí, creo que a todos Nos ha tocado De mayor y menor medida Pero bueno Ya para estos tiempos Pues sí Como dices Nos ha tocado a los artistas Buscar formas de De sobrellevar esta situación Y claro De hecho Han habido múltiples propuestas Dentro de todo Creo que se ha rescatado un poco el ingenio De todos, ¿no? Y en particular pues Del artista que también Ha tratado de encontrar la forma de De continuar produciendo Diferentes contenidos De continuar trabajando en En su rama En el arte Sea cual sea su manifestación Y pues yo Yo aplaudo La iniciativa de todos los compañeros Que de alguna forma Han tratado de que El arte no se detenga ¿No? Y creo que de alguna forma Se ha logrado pues En gran medida Con ayuda de De la tecnología ¿No? Que nos ha permitido El poder innovar En algunas cosas Arriesgar también El probar Alternativas distintas De pronto Cosas que no Nos atrevíamos a hacer Hace algún tiempo Ya nos vimos obligados A A experimentar ¿No? Y Y algunas Me parece que han dado Muy buenos resultados Y sobre todo Han tenido muy buena aceptación También ¿No? Y Y también creo que Pues han permitido Que Que muchos de los compañeros Se mantengan vigentes Y trabajando Y que su público Además Estiga Conociendo Lo Lo que están haciendo En estos momentos ¿No? Claro De hecho que sí Este Dime ¿Has tenido alguna propuesta Para O has hecho algo A través de De redes Como hay algunos actores Que han hecho Teatro a través de Zoom O tienes alguna propuesta Vas a Vas a hacer algo A futuro Ahora que Bueno Es la única manera De hacer teatro De hacer Un poco de De arte Pues bueno Bueno sí Sí tuve algunas propuestas En realidad Yo estaba un poco Reacio a A dictar talleres Aunque respeto muchísimo A quienes Lo han hecho No tengo compañeros Que Han abierto Talleres virtuales Y Que según me cuentan Pues les ha ido Bastante bien Que también han tenido Bastante Recepción Muy buena recepción De parte De De las personas Interesadas ¿No? En En aprender un poco A través de las redes Y yo Los felicito Yo no me he atrevido A dictar talleres A pesar de que Pues sí me dedico También a A la docencia Ya desde hace ocho años Y dicto regularmente Talleres Pues hasta antes De que empezara Todo esto Pero sí Un poco Le tengo bastante Respeto Al hecho de dictar Porque creo que Es muy complicado En el Al momento De utilizar La La tecnología Aunque Como repito No hay compañeros Que han encontrado Fórmulas Que han funcionado Muy bien Pero bueno Creo que son opciones ¿No? En mi caso No 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 las tomé Las propuestas Que tuve He preferido Esperar Pues al próximo año Para Nuevamente Incursionar En lo que Son los talleres De actuación Pero sí Justamente Pues con Butaca Film Hemos Ya estamos En los últimos Ensayos De lo que va a ser La lectura Interpretada De una obra Junto a Andrea Luna Dirigido por Eloy Andazabal Y también con Fabiola Pues que nos está Acompañando También como Actriz Y como parte De la producción Con la lectura Interpretada De Se Está Equivocando ¿No? De Marc Egea Que ya estamos Ultimando ahí Los detalles Esto va a estar A través de De una plataforma Y creo que va a ser Una alternativa También interesante Para que Pues quienes Se interesen En ver el trabajo Que hemos desarrollado Puedan descargarla En cualquier momento Y disfrutarla Solos O en familia ¿No? Y bueno Esperamos que Que les guste Y bueno Así como esta Creo que pues hay Muchísimas alternativas Hay de teatro En vivo también Que creo que es Mucho más complicado Por la cuestión A veces de la conexión De lo que puede suceder En el momento Pero pues hay Para todos los gustos Así que A los que les gusta Ver el trabajo Actoral Creo que tienen Muchas opciones Actualmente Para poder disfrutar De ellas Que bueno Oye Felicitaciones Por lo que se viene Con Butaca Y por qué no Este Yo auguro al menos Un éxito Grande Porque la gente Está comenzando A consumir más Cosas de manera Virtual Porque es Un tema de adaptarse No queda de otra ¿No? No queda de otra Y el ser humano Es una Es el único ser Que en este planeta Es capaz de adaptarse A los cambios ¿No? Tenemos esa facilidad De poder Sobrevivir A los cambios Y yo creo que Esto es Así es Absolutamente adaptables Sí Sí Gerardo Estuve teniendo Un poco Tu Tu biografía Tu trayectoria Y todo Todo lo que has Venido haciendo En televisión Y bueno Has logrado Con una serie Entrar a Netflix Cuéntanos eso Por favor Sí bueno Esa es una De las cosas buenas Que me ha traído Esta temporada Todos estos meses Y pues que Justamente se dio Prácticamente al inicio De todo esto Fue Una buena noticia Pues para mí Era algo que yo Ya estaba esperando Es un trabajo En realidad Es un trabajo Sostenido Hablando actualmente Que vengo realizando Desde el año 2017 En el que decidí Retomar La ilusión Que yo tenía Por proyectar Mi carrera Internacionalmente Y pues Realmente es algo Que yo venía Trabajando Medianamente Desde hace años Pero no Digamos No le dedicaba El tiempo suficiente Y el 2017 Yo decidí Dedicarme ya A trabajar Pues en la Proyección internacional Regresé a Colombia Al lugar donde Ya había estado Anteriormente En un par de oportunidades Y me contacté Con el manager Que finalmente Es quien Me toma Que es ITM José Rivera Internacional Que es Una agencia De representación De actores Muy importante Allí en Colombia Dirigida por José Rivera Es una gran persona Un gran amigo Que se ha convertido Además en un gran apoyo Dentro de De mi carrera Actoral Y bueno Empezamos el trabajo Pues desde cero Porque allá Obviamente Nadie Conocía mi trabajo Y fue un poco Pues el tocar puertas El presentarme a casting Diferente Tuve la oportunidad De participar Casi inmediatamente En unos unitarios De caracol Que se llaman Tu voz estéreo Protagonizando un capítulo Luego tuve oportunidad De participar en otro En el mismo año Pues también A través de un casting Para una productora Logro ingresar A una producción De Sony Pictures Para televisión Que se produjo Para canal RCN Que se llamó Paraíso Travel En la cual participé En seis capítulos Interpretando A un policía mexicano Junto a reconocidos actores Interactuando además Con las protagonistas Así que fue una participación Muy muy interesante Y muy importante También para mí Que actualmente Además la pueden ver A través de Claro Video Quienes tengan la suscripción Pueden buscar Paraíso Travel Salvo en seis capítulos No les voy a decir En cuáles Pero si siguen La serie Que es un policial Pues me van a poder ver Interactuando Con los actores principales Y bueno El año pasado El 2019 Pues llega la oportunidad En Caracol De participar del casting De La Reina de Indias Y el Conquistador Que es una producción Original de Netflix En coproducción Con Caracol Televisión Que es el canal Más importante Y bueno Exacto A través de De mi agencia ITM José Rivera Internacional Pues participo Del casting En principio Me prueban Para el papá De la protagonista Que ya estaba elegida Que es Sinéda Ponte Es una actriz Boricua Muy buena Muy sencilla Que tiene Tiene mucho ángel Además Para protagonizar Y bueno Pues Mira que yo estuve Esperando allá El casting A fines del 2018 Estuve Alrededor de un mes y medio Me quedé En Colombia Y el casting O sea Me reuní con el jefe de casting No pude realizar el casting Porque no tenían los textos De los personajes Que iban a interactuar Pues ya con el elenco principal Ok Entonces yo Regreso a Lima Y a inicios Del 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 2019 Con los talleres Y ya es que Estando en Lima Me comunican Ya tienen los textos Como el jefe de casting Ya te vio personalmente No necesita que vengas Vamos a trabajar Por videocasting Entonces me envían El texto Del papá De la protagonista Pero ya Apenas me ven Me dicen No es otro perfil Porque bueno El personaje era de Entre 40 y 50 años Pero me dicen Pues tú no pareces Ni de 40 Así que Vamos a probar Con otro personaje Y Y bueno Me prueban para El personaje Con el que finalmente Me quedo Que es el cacique Etok ¿No? Que es Un personaje Que va a interactuar Directamente con la protagonista Que es Sinera Ponte La reina de Indias Que está inspirado Justamente En la India Catalina No es un personaje De ficción Pero que está Inspirado En el personaje Histórico De la India Catalina Y ya Bueno Luego ya me confirman Que tengo La participación Es una participación Corta Pero muy interesante Con escenas Muy intensas Dentro de la historia Junto a Catalina Pues el cacique Top Se van a conocer Se van a conocer De una manera casual Y Ambos van a ser Víctimas De un engaño Y luego van a tener Pues que unir fuerzas Para De alguna forma Tratar de Vengarse De la situación Que están sufriendo Esta es una producción De largo aliento Son 60 capítulos Grabados Íntegramente En escenarios Naturales De Colombia Yo tuve la La suerte Y el privilegio De grabar Pues Cerca Medellín Y en la Sierra Nevada De Santa Marta Claro Y pues Fue una Una gran experiencia ¿No? El trabajar Junto a actores De diferentes países Hay actores españoles Y Esta Cristina Warner Además que ha participado Ya en Netflix En una serie Que se llama Brujas Es Ineda Ponte Bueno que es la protagonista Y que ha participado En la miniserie De Nicky Jam El ganador Y bueno Además desde los Los demás actores Con los que Tuve oportunidad De De interactuar Pues ha sido una experiencia Muy enriquecedora Además de Conocer el sistema Que Que Significa grabar Para una producción De Netflix ¿No? Con toda la producción Con todas las facilidades Y el nivel A uno que se maneja ¿No? Y es una Además una puerta grande Que Que se ha abierto Para mí Es más Bueno Durante este año Ya estábamos a punto De participar De un casting Para una nueva producción De época Pero bueno Todo se ha Se ha trasladado Para el próximo año Que esperamos retomar Y aprovechar Esta puerta Que se ha abierto ¿No? Claro Claro Es importantísimo Es importantísimo Y lo debes saber Tú mejor que yo Que Formar parte De una serie Que esté dentro De una de las plataformas Más vistas En el mundo Pues es Como dicen Como dicen Como dicen Los actores Es una gran vitrina Una vitrina NASA Buenísimo Y dime ¿Qué tal la experiencia De grabar ahí en Colombia? Qué lindo Es Santa Marta ¿No? Pues sí ¿No? Yo Disfruto mucho El actuar Y como siempre lo digo ¿No? Mientras mi trabajo Se pueda ver En la mayor cantidad De lugares Pues Bienvenido ¿No? Y el trabajo Que te permite Lograr eso En Colombia Que tiene una gran Proyección internacional Y que además Ahora pues Ya no tenemos límites ¿No? Yo creo que Vitrinas como la de Netflix Nos permite Trabajar Para que nos vean En cualquier parte del mundo Entonces Lo importante Creo es Tener la preparación Que Sigo insistiendo En que es fundamental Porque claro Hay quienes ven De pronto La actuación Quizá como un hobby Quizá llegan De manera casual Que es absolutamente válido Pero creo que sí Es importante Aprovechar las oportunidades Pero también Prepararse ¿No? Si no tuviste oportunidad De hacerlo previamente Pues en el momento Creo que nunca es tarde Y además La preparación Del actor Nunca termina Y Y sí ¿No? El hecho de De buscar tus oportunidades ¿No? Porque es uno mismo Quien tiene que tocar puertas Pues en mi caso Muchos pensarán Que porque yo tengo Una carrera aquí En Perú Y que afortunadamente La gente reconoce Mi trabajo El público Sobre todo Pues el ir El ir a un lugar Distinto A otro país A otro país Es empezar desde cero ¿No? Y tocar puertas Nuevamente Y demostrar con tu trabajo Que realmente Estás hecho para esto Y creo que sí Eso es lo mío ¿No? Yo estoy hecho para esto Y estoy disfrutando muchísimo El resultado Del trabajo Que venimos realizando Ya desde hace tres años Ahí en Colombia Y estoy seguro De que se vienen Muchas más sorpresas Además que Para mí es un privilegio El ser parte De los diez primeros actores Actores peruanos En participar De una producción original De Netflix ¿No? Que ya de por sí Es un privilegio Y que estoy seguro Y espero además Que conforme pase el tiempo Sean muchos más actores Los que lleguen A esta gran plataforma Claro O sea Un actor Abre una brecha Y los demás Pueden continuar La cosa es dejar La brecha bien puesta Y bueno Y el nombre Del Perú Y de la edición actoral Viene en algo ¿No? Eso es Importantísimo Exacto Qué bueno Oye Qué tal noticia Qué bueno Qué bueno Qué bueno Y qué tal El nivel De actuación ¿Cómo te sentiste Trabajando Con diferentes actores Me has dicho De distintas nacionalidades ¿Qué aprendiste? ¿Qué cosas nuevas Aprendiste en actuación? ¿Qué técnicas? No sé Al momento de Cómo asimilan el texto Algunos actores Hay diferentes maneras ¿No? Sí Hay algo que yo resalto Siempre Y sobre todo Pues en En mi experiencia Internacional Que empezó El 2005 Con la película Animales heridos En la que participé En España ¿No? Bajo las órdenes Del director catalán Ventura Fons Y junto A una gran actriz Como es Aitana Sánchez Gijón Y José Coronado Que ahora podemos Ver en la En la serie Española Vivir sin permiso Que también está En Netflix Personajes Pues Me han hablado Te han hablado De la serie Es una serie Muy buena Y bueno Pues yo Fui parte del Elenco principal De una película Que se llamó Animales heridos Donde estaba Aitana Sánchez Gijón José Coronado Cristina Warner Había una actriz Argentina Cecilia Roseto Fue una super experiencia Y algo que yo rescato Siempre pues Es la sencillez Que tienen Los grandes artistas ¿No? Es algo que A mí me Me tocó muchísimo ¿No? Yo la Aquella vez Estoy hablando De 2005 Me sorprendió Pues la La calidez Que tenían La generosidad Además de compartir Cualquier Cualquier consejo Resolver cualquier Inquietud Que uno tuviera Pues yo En aquella época Tenía 27 años Y Y eran pues Actores Incluso mira Aitana Sánchez Gijón Que ya venía De hacer Un paseo Por las nubes Junto a Keanu Reeves Ya Entonces ya era Una artista Internacional Ella mira Accedió a Hacerme una Pequeña entrevista Digamos A que yo le hago Una pequeña entrevista Como Un poco como Un ejercicio Que se me ocurrió En aquella época Y recuerdo que Pues eran Los tiempos Que teníamos De grabación Y en los momentos De las que ella Tenía escenas De descanso Los dedicaba Para Para Absolver Pues las preguntas Que yo tenía Para ella Entonces me pareció Un gesto Un gesto Que además Denotaba Una sencillez Muy grande Que como te repito Creo que Es un privilegio El poder Compartir con Artistas Que tengan Esa calidad Humana Y lo mismo Me ha pasado Ahora en Colombia Que desde que Llegué Pues sí Tuve oportunidad De grabar En los unitarios De tu voz Estéreo Trabajando Pues con actores Colombianos Netamente En principio Súper cálidos Súper amables Un poco El trabajar El acento neutro Que digamos Que es lo Lo más complicado Al principio Sobre todo Porque Claro Nosotros tenemos La idea Además de que Nuestro acento El peruano Es neutro Pero en realidad No lo es Nosotros tenemos Un cantito Que termina Hacia arriba Eso lo notan Mucho Cuando uno va A trabajar fuera Y te dicen Que ustedes hablan Cantando Y además Que reducen Mucho las palabras Dicen Por favorcito Este rapidito Un momento Tendemos Un momentito Si Tendemos Tendemos A una forma Muy particular De hablar Como cada En cada lugar Pero bueno Lo que se trata Pues es de Alcanzar Un nivel En el que no se identifique Un país determinado Una región Determinada Sino que Que se pueda Estandarizar La forma de hablar Y bueno Eso además Pues me ocurrió En la segunda Participación Que tuve Ahí en Colombia Que fue Como te comentaba En la serie Paraíso Travel Que me tocó Trabajar junto A un grande Que es Cristian Tapan Cristian Tapan Es un actor Mexicano También Nacionalizado Colombiano Que tiene una carrera Que tiene una carrera Muy prolífica Seguramente lo han podido Ver en el Señor De los Cielos También en la serie Sobre Pablo Escobar Es un actor Que si lo googlean Por ahí Cristian Tapan Va a salir Pues toda la Exacto Toda la producción Que él ha hecho Y un súper Y un súper actor Que además Me sorprendió Porque yo El primer día Que llego a grabar Y estaba yo Pues en sala De peinado Y maquillaje Y él llega Él mismo Se presenta Personalmente Me saluda Y luego Pues me empieza A preguntar ¿Tú dónde eres? Pero bienvenido Me dice Ah mira Tú vas a ser Este personaje Mi personaje Pues era Un policía mexicano Ok Y me dice Y él mismo Él mira Me dice En vez de que yo lo haga Me dice ¿Tú crees que podamos Pasar letra Antes de la escena? Y entonces Me pareció Súper profesional Además que un actor Pues con su Con su trayectoria Sea él Que le diga Pues al Digamos que al principiante Que era yo Este vamos a pasar letras ¿No? Cuando debió ser al revés Y además me dio Muy buenos tips Me dijo Yo vengo de De hacer un personaje Que es un policía mexicano Así que Mira Te voy a dar unas pautas Y sí Me dio algunas técnicas De cómo Pues sacar un poco El acento mexicano Que no es el El clásico Ahora alemanos Porque eso también Es una zona De México Y no era lo que se quería ¿No? No se quería Tampoco pues Caricaturizar al personaje Sino lograr Un mexicano Como estándar ¿No? Y bueno Pues está ahí El resultado En la serie Como les digo La pueden encontrar En claro video Y esta está Una super experiencia Y ya en La Reina de Indias El trabajar Junto a Sineda Ponte Que es puertorriqueña Que ya ha trabajado Además en Netflix Pero que este es Su primer protagónico Y que además Lo tomó Para ser su primer Protagónico A los 27 años Lo tomó Como se tiene que tomar Con muchísima responsabilidad Pero con mucha humildad ¿No? Que eso es algo Que a mí Pues de verdad Me enamora En un artista ¿No? No es que llegas A tu protagónico Y ya Y miras por encima Del hombro A los demás actores Y no Por todo lo contrario Creo que siempre Estás para aprender Y sobre todo Pues si tienes Una gran responsabilidad Por primera vez Y así estaba Es Inet Pues muy Muy abierta A aprender De pronto A las recomendaciones A los consejos Sobre todo El director También Muy proclive Pues a ensayar Las escenas ¿No? Y disfrutamos Muchísimo Los momentos Que hemos compartido En las dos oportunidades Yo grabé Como te comentaba En la Sierra Nevada De Santa Marta Y en Santa Fe De Antioquia Acerca a Medellín Primero en abril Y luego en mayo Hice dos viajes Diferentes Para las Las distintas citaciones Que me tocaron Y pues en los dos Trabajé con el Cine Con Cristina Warner Que es una actriz española Que interpretó Al personaje Con el que nos Relacionamos también Y que mira Por casual Por casualidad Ella Cristina Warner La actriz española Es esposa De En la vida real Del protagonista De la serie La Reina de Indias Emanuel Esparza Sí Y ellos pues son Pareja en la vida real Tienen más de 10 años Viviendo en Colombia Ya radicados Son actores españoles Entonces pues Claro Para la serie De época Pues fue preciso Que ellos vivan ahí Además que Emanuel Esparza Pues es un actor Español Que ya Ha hecho una gran carrera En Colombia Y tiene una Una super imagen Entonces también Un poco por eso Fue que fue elegido Como imagen del proyecto ¿No? Y compartir con ellos Pues fue fabuloso Yo he tenido además Que Cristina Warner Luego ya de Del estreno En Netflix Ellos todavía No pueden verlo En Netflix Allá Porque está restringido En Colombia solamente Porque Se va a realizar El estreno Primero a través De Caracol Ya que es una coproducción El primero Se va a estrenar En Caracol En Colombia Y luego ya va a estar En plataforma Pero por Algunas escenas Que yo pude enviarle A Cristina Warner Ella me envió También un audio Pues súper generoso ¿No? Donde Mira que me agradeció Muchísimo El haber compartido Las escenas Que le gustaron Muchísimo Mis escenas La intensidad Con la que habíamos Trabajado Que le daba Mucha pena Que haya sido Tan poco el tiempo ¿No? Me dijo Tu personaje Pudo haber Participado mucho más Pero bueno Ya la historia La historia estaba escrita Tal cual Es más Con el director También Que es un súper capo Que ha dirigido Muy buenas producciones allá Él se sorprendió muchísimo Él no me conocía Y el primer día Ya luego me cuenta Mi manager Le pregunta ¿No? ¿Y este chico De dónde es? Y él le dice Ah, él es un actor peruano ¿No? Él ha protagonizado Muchas telenovelas Y series allá en su país Y tiene pues ya Más de 15 años de carrera Y el director le dijo Sí, se nota ¿No? Se nota Porque claro Él me veía por primera vez Pero pues Ya creo que el oficio También uno Aprende mucho Y Y encantado Yo con ese trabajo Además que Como te comentaba Pues el que los Actores Artistas Directores Compañeros Que no te conocen Reconozcan Tu trabajo No hay mayor satisfacción Que ellos ¿No? Y obviamente pues Eso Y también El público Que finalmente Para quien finalmente Trabajamos ¿No? Que he recibido comentarios Además de De todo el mundo De gente en España Que me escribe Algunos que me conocen Que viven en otros países Gente que yo no conozco Que me vio En qué buena raza Y Y que de pronto Se fueron a vivir A otros países A Europa Y me escriben Al fanpage Y me dicen Este Me sorprendió Verte en esta serie Yo te recordaba De qué buena raza Felicitaciones Y Creo que Esas cosas son las que A uno lo motivan Para seguir En este trabajo Que más que un trabajo Pues es un privilegio ¿No? Yo lo digo Los artistas Somos seres privilegiados Y qué mejor que poder Seguir trabajando Para todo el público Que nos sigue Privilegiados Y además Hay algo muy cierto Que ha dicho Gerardo Acá Te está Escuchando Y te está viendo A través del Instagram Mucha gente Que Sigue a Mutaka Film Que Algunos quieren ser actores Otros son estudiantes De actuación Otros son simplemente Amantes Del cine Del teatro Y hay algo muy cierto Que has dicho Que es como una Como una Como una reflexión Ni siquiera una cosa Dos que Que has dicho En el momento Que estuviste hablando Primero que Gran parte De nuestro trabajo Se la debemos Al público ¿No? Y dos Lo importante Que es Tener los bien Y impuestos Sobre la tierra Mencionaste algo Que me pareció Básico Para Para llegar Muy lejos ¿No? Gente Has actuado con gente De un nivel muy alto ¿No? Por decirlo así Gente muy Muy pro En su chamba En su trabajo Y sin embargo Gente muy accesible Cuando muchas veces Uno tiene Una idea contraria A eso ¿No? Como que El común denominador De uno Es que Cuando un artista O una persona La vemos más lejana Es menos accesible Y bueno En tu caso Has contado que Actores de primer nivel Se portaron Pero recuerdo Una onda contigo Te ayudaron Aprendiste Y esa es una experiencia Que no tiene precio Claro que sí Sí es algo Que yo valoro Muchísimo Y de lo cual Además me siento Muy muy agradecido El poder Haber compartido Con actores De gran talla ¿No? Y de De muchos años De carrera Y que siguen Y continúan trabajando Y que cada vez Además Los va conociendo Mucho más público ¿No? Como te decía Pues Yo cuando conocí A José Coronado Que es el protagonista De Vivir Sin Permiso Allá por el 2005 Pues él ya tenía Aproximadamente Pues creo que tenía Mi edad Él en ese entonces La edad que yo tengo ahora Y ya tenía una carrera Pues muy sólida Era un artista Muy reconocido en España Y mira Ya han pasado 15 años Y pues puedes verlo A través de Netflix Y que ya Gente de todo el mundo Reconozca su trabajo Que además Él viene de recibir Premios muy importantes Por haber participado En diferentes películas Allá en España Y es eso ¿No? Y yo creo que Que el artista Mientras conserve Esa humildad Y esas ganas De De querer seguir Transmitiendo A través de tu De su trabajo A través de De las emociones Que es con lo que Trabajamos los artistas Pues Eso nos va a seguir Haciendo Humanos ¿No? Seremos artistas De pronto Como tú dices A veces A los actores O a los artistas En general Uno los idealiza Pero Seguimos siendo seres humanos Y creo que es una Muy buena conclusión Que siempre debemos Tener los pies bien Puestos sobre la tierra Porque Nos debemos al público ¿No? Y seguimos siendo Pues tan Tan humanos Como ellos Y por eso Hay que estar Súper agradecidos ¿No? Qué bueno Gerardo Qué bueno Te oí en entrevista Y dime Tú como actor ¿Qué sientes Que se necesita Para que el teatro El cine Y en sí Todo 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 Artístico En las tablas Avance un poco más En nuestro país Como actor ¿Qué aportarías O qué crees Tú que hace falta? Pues ese es un tema Complicado Porque tiene que ver Con política ¿No? Y tiene que ver Con política Que Realmente se interese En que En que la población En general Sea más culta ¿No? Y creo que pues Lamentablemente Uno de los problemas No solamente en el Perú Sigue a nivel A nivel Latinoamérica Es ese ¿No? Que Que no hay Digamos Un interés genuino De nuestros gobernantes De lograr eso Porque finalmente A veces Para intereses Políticos Para intereses personales Conviene Que las cosas Se mantengan Tal como están Y Y nos podemos dar cuenta Además Que hay una gran diferencia En Si tú Pues tienes la oportunidad De viajar a Europa A Estados Unidos Sin ir muy lejos Pues a Brasil De pronto Donde Se da Este apoyo A través de leyes A través del gobierno A través De las Diferentes Organizaciones Ministerios Que se encargan Del arte Y la cultura Vas a ver Que hay una diferencia Abismal No solamente En el nivel De las personas En el nivel Educativo De las personas Sino en el nivel De sensibilidad Porque Claro Tú vas A Europa Por ejemplo A diferentes países Donde he tenido Oportunidades De viajar Y conocer Y te das cuenta Que la sensibilidad Que desarrollan las personas Gracias a que tienen Un gran acceso A la cultura Desde muy pequeños Hace que sean Otro tipo de personas Con otro tipo De visión De la vida Del mundo De sus semejantes De sí mismos Valoran mucho más La vida El arte En la cultura A las personas Y eso es A todo nivel En cada nivel En cualquier profesión En la que se desarrollen El arte Influye en sus vidas Entonces yo creo Que es eso Básicamente Pues que nosotros Ahora Que estamos a puertas De una nueva elección Creo que Deberíamos exigir Que los presidentes Pues no solamente Los candidatos A presidentes No solamente Pues hablen De lo que siempre Se menciona Que es la economía Que obviamente A todos nos importa Y nos concierne Pero también creo Que la cultura Es algo fundamental Y es un tema Que se debería tocar Y que se debería Además tener En cuenta Dentro del plan De gobierno Que se presenta Previamente Para saber ¿No? Y es eso Porque yo creo Que sin un impulso Del Estado Sin las facilidades Necesarias A pesar de que Había habido iniciativas Que de pronto Pues no son suficientes ¿No? A veces se quedan En el camino Las intenciones Todavía tenemos Mucha burocracia Que entrampa Las buenas iniciativas Y pues como mencionaba Alguien por ahí También tenemos Enquistado En nuestro aparato De gobierno A todo nivel Gente que no le interesa Que esto cambie ¿No? Que le conviene Que esta situación Continúe igual Pero pues esperemos Un pueblo que no consuma Mucha cultura Para que pueda ser Digamos Más fácil De influenciar Por decirlo así Exacto Es que es tan claro Como eso ¿No? Es mucho más fácil De manipular Y además Que conozcas Y claro Vas a soñar A través de tu imaginación De lo que tienes Alrededor Pero tú puedes expandir Esa información A niveles incalculables Si realmente Nuestros gobernantes Creo que Toman en serio Esta labor Y realmente Lo hacen ¿No? El hecho De poder difundir El arte Que tenemos Empezando por lo nuestro Por nuestro país Que tenemos Tanto por conocer Tanto por poner en valor Por mostrar al mundo Y luego Pues también ¿No? Conocer las maravillas Que tenemos Como seres humanos ¿No? A nivel de toda la humanidad En el mundo Pues hay tanto Tanto por ver Y por conocer Y creo que un poco Es eso ¿No? Creo que es lo que Se necesita Para poder Avanzar Ya A puertas Del bicentenario Creo que es lo justo Para todos Los peruanos El poder tener acceso A la cultura Y al arte Como Como parte Intrínseca De nuestra formación Como personas ¿No? Es algo que tenemos Que exigir Y creo que también Hay algo muy importante Porque estamos Acostumbrados Además A que En campaña Nos prometan Muchas cosas Y luego Llegar al gobierno ¿Por qué? Yo digo ¿Por qué no hay una ley Que efectivamente Castille A quienes prometan cosas A quienes prometan cosas Y luego no las cumplan A mí me parece Inverosímil Que a estas alturas Del siglo XXI Todavía Tengamos candidatos Prometiendo cosas Sabiendo Claro ¿Por qué? Porque saben Que llegado El momento En que lleguen Al gobierno Nadie se las va a poder Exigir Y eso que tenemos Noticieros A veces Que vemos ¿No? Este Que rescatan Del archivo El video Donde sale La promesa De tal o cual Candidato Y queda en eso Porque más allá De mostrarlo No puedes hacer nada Ya El candidato Estando En el poder Siendo gobernante Simplemente Hace oídos sordos Y nadie puede Cuestionarle Oye Tú me prometiste Hacer tal cosa ¿Por qué no la cumples? Digo A través de leyes ¿Por qué no se hace Que esto realmente Sea penado? Porque Es un engaño Pues todo Lo 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 que se pueda Hacer realmente Posible ¿No? No Prometer cosas Que De repente Pues Si analizas O haces un buen Plan de gobierno Sabes que no son Posibles de hacer Dentro de Dentro de Un determinado periodo ¿No? Porque hay gobernantes Que prometen algo Que no van a poder Cumplir Dentro de ese determinado Tiempo Que estén en el gobierno O que simplemente Por un tema De números No puede ser posible Es A veces Hablar por hablar Por decirlo así A veces Influye Influye mucho El equipo De asesores Que les dicen Tú promete Y incluso Yo he escuchado Historias de Candidatos Que dicen Oye Pero esto No se va a poder No importa Tú solo Dilo Necesitamos Subir en las encuestas Y claro Es una Burda Manipulación ¿No? Pues Yo creo que Ya es tiempo De que hagamos algo Para Para ponerle freno ¿No? Porque además Realmente Una mentira Una mentira Puede llevar a alguien Al poder Es decir Prometer algo Ilusionar a los electores Con una promesa De algo que ellos necesitan O que añoran Los puede llevar al poder Y para que finalmente No se cumpla Pues Creo que no es justo ¿No? Bueno Pero para eso Se necesita Pues un pueblo Más culto Más preparado Y Exacto Y mientras más preparados Seamos Va a ser más difícil Engañarnos Por decirlo así Gerardo Hay mucha gente Por acá Que está escribiendo Y está Haciendo algunas Preguntas Y lo que Ya hemos tenido Diversas entrevistas Aquí en Butaca Y hay mucha gente Joven Que quiere ser actor Que quiere ser actriz Y me preguntan Siempre A cada actor Que entrevisto Que un consejo Que puedas dar tú A la nueva generación De actores Gente que quiera Comenzar a actuar ¿Qué cosas les puedes decir? ¿Cómo es esta carrera? Por favor ¿Qué significa? Esta carrera Es hermosa Es hermosa Yo creo que Que si uno lo hace Por verdadera convicción Porque es algo Que le gusta Te va a traer Muchas satisfacciones Como en cualquier carrera Creo que Vas a tener tropiezos Considerando que Nuestra En nuestro país No existe una industria Del arte El camino va a ser Muy difícil Pero no imposible Y además Pues ahora En estos tiempos Donde la tecnología Nos ayuda muchísimo A proyectar Nuestro trabajo A todo el mundo Creo que Con mucha más razón Podemos tener esperanza De que De que si trabajamos duro Vamos a obtener Los resultados Que esperamos Y creo que También es importante El no dejarse llevar Por lo que se ve De manera externa No hay mucha gente Que llega Creo que cada vez En menor medida Pero de pronto No pues claro Dices Quiero ser actor Porque Quiero ser famoso O quiero Que la gente Me reconozca O quiero recibir El aplauso Del público Que de hecho Claro Nosotros como artistas Vivimos del aplauso Y es reconfortante Recibir el reconocimiento Pero Hay algo que yo siempre Además Sobre todo Trato de resaltar En los talleres Que he tenido oportunidad De editar Y sobre todo En los jóvenes Que Es que el reconocimiento Viene por añadidura Al trabajo Que tú realizas Si tú trabajas Y te esfuerzas Por hacer lo que te gusta Ya sea Que quieras ser abogado Que quieras ser ingeniero Que quieras ser profesor O que quieras ser actor Te tiene que gustar Lo que vas a hacer Y luego de eso En el caso De la actuación Por ser un trabajo Público Pues Si tú haces bien Tu trabajo Va a venir El reconocimiento Pero eso es algo Que Que llega Pues de manera Automática Uno no tiene que trabajar Pensando En el reconocimiento Sino pensando En hacer tu trabajo En hacer lo que te gusta Así como lo hacen todos ¿No? Un maestro Enseña Es maestro Porque le gusta enseñar No Un doctor Enseña Porque Pues Porque le gusta Desde pequeño O que se yo En el camino El cuerpo humano Porque Porque tiene Además Ese Ese afán De servir A las personas De poder ayudarlas Y esa es la motivación Que uno tiene que tener Que tiene que gustarte Lo que haces Y el reconocimiento Va a venir luego Y hay algo Que Que también Yo siempre menciono Y que creo que es algo Que me define Que me lo preguntas Y que es la perseverancia Porque Insisto En este camino Vas a encontrar Muchísimos Muchísimas trabas Vas a tener Muchísimos tropiezos Pero La perseverancia Es lo que te va a llevar A lo que tú Alguna vez imaginaste Quizá no lo mismo Que imaginaste Pero Te va a llevar Por algún camino Que finalmente Va a compensar Todo el trabajo Que tú Havas realizado Definitivamente La perseverancia Es algo Es algo Que te va a hacer llegar Lejos ¿Tú crees Que sea un error Querer estudiar Actuación Para ser famoso Porque hay mucha gente Que De verdad Yo conozco Mucha gente Que a veces dice Yo quiero Ser actor Porque quiero ser famoso Porque quiero salir de él Cuando no es lo mismo Creo yo De repente puede haber Un camino equivocado Por ahí Pues mira Hay una frase Que yo mencioné En una entrevista Hace un par de años Que causó mucha polémica Y que La vuelvo a repetir Porque me reafirmo en ello Para actuar en televisión No necesitas ser actor Por lo menos No en nuestro país Y eso lo podemos ver Tenemos varios ejemplos Hay gente que llega Porque les dan la oportunidad Ojo Yo no critico eso Creo que todos Tenemos derecho A aprovechar las oportunidades Que nos den Por supuesto Pero también Como lo dije al inicio También tenemos La responsabilidad De prepararnos Si yo llegué Por casualidad Y me dieron la oportunidad Pues me preparo Para llegar A un nivel aceptable Y Y de hecho Si tú quieres ser famoso Pues no necesitas ser actor ¿No? Necesitas De pronto Hacerte amigo De un productor Este Hacerte amigo Quizás de un jefe de casting Y si por ahí Tienes el perfil físico Puedes Pues memorizar Un par de líneas Y decirlas Con naturalidad Pues Vas a poder salir Como actor Es muy probable Pero Pues Si tú realmente Quieres ser actor Pues tienes que formarte Como en cualquier carrera Si tú quieres ser médico Si tú quieres ser profesor Si tú quieres ser técnico Si tú quieres ser Lo que quieras ser En cualquier Profesión O oficio Vas a tener que prepararte Y Y obviamente La actuación Es una profesión Y al mismo tiempo Un oficio Que creo que Que todos tratamos De desarrollar dignamente Y de enaltecer ¿No? A través de De nuestro trabajo Yo conozco Muchísimos Compañeros artistas Actores Con formación Incluso en la Escuela Nacional Superior De Arte Dramático Que nunca han alcanzado La fama Pero son felices Son felices Porque terminaron Porque terminaron Su carrera Porque hacen Lo que les gusta Porque son docentes Porque tuvieron Una preparación En pedagogía Porque pueden Vivir del arte Que es lo que Finalmente A ellos les gusta Y Y creo que Si Que si tú Pues Te esfuerzas Por trabajar Y por prepararte Vas a pedir La recompensa Que es Poder desarrollarte Lo que a ti te gusta Muchas gracias Gerardo Gracias por tus palabras Gracias por Por algunos consejos Y por transmitirnos Tu experiencia De vida En todos estos años De trayectoria Y haberla podido Resumir En casi Una hora De conversación De verdad Te deseamos lo mejor Ha sido un gusto Conocerte Y nada Espero que no sea La última vez De que podamos conversar Así es que Éxitos En todo lo que venga Futuro Muchísimas gracias Gracias por la entrevista Y a todos Los que me siguen Ya saben Gerardo Zamora Oficial En Facebook E Instagram Para que puedan estar Al tanto De todas las novedades Que se vienen Y no dejan de verme En la reina de indias Y el conquistador A través del Netflix Gracias a ti Gerardo Que tengas un buen domingo Y hasta la próxima Nos vemos Nos vemos Gerardo Muchas gracias Chao Gracias Bien señores Son exactamente Las 8 con 48 minutos Estuvo con nosotros Gerardo Zamora Contándonos Sobre su experiencia En Colombia Actuando para una serie En Netflix Su experiencia Como actores De gran trayectoria Como ustedes Habrán podido Escuchar Dándonos algunos tips Por ahí Para los que Estamos empezando Como actores Y para los que Quieren estudiar Y espero que la entrevista Haya sido del agrado De todos Muchas gracias A ver por acá Voy a mandar Saluditos para Yanela Para Graciela Para Kenco A ver por aquí ¿Quién más está? A ver Para José Para Juanco Bueno Para toda la gente Que se ha conectado Muchísimas gracias Y ahora Lo que viene a continuación Después de esta Entrevista Muy buena A Gerardo Zamora Vamos a hacer El sorteo Porque hoy es domingo Y es domingo De premios Aquí en Butaca Film Que premia Este Tu sintonía Cibernética Por decirlo así Premia tu conexión Y tengo acá A ver Primero voy a Voy a Realizar el sorteo Sin antes Obviamente Mencionar A nuestro Austiciador Porque el sorteo Llega Gracias a Aranzas Salón Aranzas Salón Lo que está Regalando ahora Es Un Laciado Gratina Para las chicas Y un corte Para caballero Entonces Vamos a hacer El sorteo En este instante Rapidito No más A ver Acá tengo Todo Para hacer El sorteo Voy a En un instante Voy a Voy a mostrarles Cómo es Este tema El ganador A ver Hoy día Hoy día Hoy día Estamos 1 de noviembre Atentos 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 No sé A ver ¿Quién quiere su laciado? ¿Quién quiere su corte? Lo malo es que yo no puedo participar Porque ya me hace falta un corte de pelo A ver Vamos Hoy es 1 de noviembre ¿Verdad? O 2 de noviembre Hoy es 1 1 de noviembre 1 de noviembre ¿No? Perfecto 1 de noviembre Butaca Film Listo A ver Vamos Voy a sacar Voy a sacar Mi teléfono Rapidito Por acá Ahí está Perfecto Me ven todavía Muy bien Y comenzamos Con El sorteo Y ahora sí Damos Tirar a esto Y tiene que salir El ganador Y ahí está Ya tengo la ganadora Ganadora es esta vez A ver Voy a mostrar En la Pantalla de mi De mi compu No sé Se está volteando Ahí está Ahí está Ella es la ganadora Gisela Basalar Gisela Basalar Eres tú La ganadora del sorteo de hoy 1 de noviembre En Butaca Film Todas las coordinaciones Previo Inbox Bien Bueno Conmigo será Hasta el próximo domingo Con otra entrevista Con un Gran actor O gran actriz Ya se van a enterar En la semana Síganos por favor A través del Instagram De Butaca Film Mi nombre es Eric García Estuvo hoy con nosotros El gran Gerardo Zamora Hasta la próxima Próximo domingo 8 de la noche Y también Con otro sorteo Que les vaya lindo Buen domingo Chau Chau